El alma necesita ser nutrida con la Palabra de Dios diariamente, y en el programa La Alegría de Vivir, el Padre Mariano de Blas te ayudará a comprenderla amorosamente para así lograr en tu vida una espiritualidad más llena de Jesús y María. Hemos estado hablando en días pasados sobre este tema tan interesante que es el amor. O sea, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, como Dios es en pequeño, por decirlo de alguna manera. Entonces, si Dios es amor, el hombre por su esencia es amor y debe serlo. Si Dios es infinitamente feliz amando, quiere decir que el hombre hecho a su imagen, pues es feliz haciendo lo mismo, amando. Amar, hay que entender bien lo que significa, no es como lo presentan a veces en las películas o en la vida común. Amar significa buscar hacer el bien a la persona que se ama, buscar hacer feliz a la persona que se ama. Por lo tanto, Dios que nos ama y que es el amor, busca hacernos felices. Nos ha dado la vida, nos ha hecho hijos suyos, mandó a su hijo, el mismo Jesús lo decía, amó Dios tanto al mundo que le envió a su hijo, no para condenar al mundo, el mundo significa a los hombres, sino para salvarlo. Con siguiente, si queremos ser felices, tiene que ser a través del amor, amando y siendo amados. Si esto se aplica al matrimonio, por ejemplo, pues la cosa es sencilla de entender. Cuando dos personas se casan, un hombre y una mujer, yo creo, prácticamente en casi todos los casos, si quieren de verdad. Y por lo tanto buscan no solo la propia felicidad, sino la felicidad de la otra parte. Hasta ahí todo va bien. El problema es que más adelante, más adelante empieza a cambiar la cosa, empieza el egoísmo a hacer entrada y a preocuparse uno de sí mismo y no preocuparse de hacer feliz a la otra parte. Entonces, se trata de mantener ese amor. Si, por ejemplo, cada uno, ella busca hacer feliz al marido y el marido busca hacer feliz a la mujer, ¿cuál es el problema para el divorcio, para todo lo demás? Que hay problemas, claro que hay problemas, pero como si quieren de verdad, los pueden resolver. Entonces, la solución de un matrimonio es mantener el amor. Mantener ese deseo de hacer feliz a la otra parte con tantos detalles de la vida diaria. Y en el caso del prójimo es lo mismo. Comentaba un psicólogo famoso, Adler. Dice, yo como curo a las personas de su tristeza crónica, de su tristeza más fuerte, pues precisamente haciendo lo siguiente. Les digo, busca durante 14 días, durante dos semanas, hacer cada día un acto que suscite una sonrisa en el prójimo. O sea, hacerlo feliz. Y eso hazlo durante dos semanas. Y así se curan. Fíjense qué curioso. Un psicólogo que no era católico ni nada, encontró que el segundo mandamiento, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, era la terapia para la tristeza profunda. De modo que se podría hacer la experiencia, la gente que ande triste, que ande deprimida, que se proponga durante dos semanas hacer cada día por lo menos un acto de caridad con el prójimo. Si se pueden dos o tres, mejor, pero por lo menos un. Y verá cómo desaparece la tristeza. Porque en el fondo la tristeza, el pesimismo, significa voltearse hacia sí mismo, darle vueltas y vueltas a sí mismo. En cambio, cuando uno sale hacia los demás y busca hacerlos felices, eso repercute hacia uno mismo. Entonces, buscando hacer felices a los demás, resulta que yo también me hago feliz. Pues bien, vamos a hablar de este tema, que lo podríamos titular así, ama y haz lo que quieras. Es una recomendación dada por un antiguo hijo pródigo, una vez que se convirtió, obviamente, que es San Agustín. Un hombre que buscó primero, pues él, ser un egoísta. Buscaba ser feliz, pero a su manera. Lo buscó en la filosofía platónica. Y se leyó a Platón, Aristóteles, Sócrates, filósofos de primera categoría. Y dice, bueno, ahora soy más sabio, pero no más feliz. Entonces, buscó entrar a una secta. Ya ve, hay tantas sectas que hay hoy día, pues tan de moda, ¿no? Él se metió al manicaísmo. Pero como era tan inteligente, se dio cuenta de todos los errores que tenían y les dejó. Quédense con ella. Y su madre, mientras tanto, que era una santa, Santa Mónica, pues le decía, hijo mío, conviértete, hazte cristiano, católico. Y él decía que no. Y buscó una nueva metodología, que era el amor libre, también está muy de moda hoy día, pensando que ahí sí iba a ser feliz. Se enganchó con una mujer y tuvo de ella un hijo y todo lo demás. Y no, no era feliz. Tanto así que un día viendo él con unos compañeros que eran retóricos, filósofos, pensadores, gente importante, vieron a un borrachito haciendo heces en la calle. Y alguien comentó, se ve que hoy le dieron una limosna y se la ha gastado en bebida, pero luego le vendrá la cruda. Y otro comentó, sin embargo, es más feliz que nosotros. Imagínense ver a un borrachito y decir, es más feliz que nosotros. Efectivamente, Agustín no encontraba la paz hasta que por fin se convirtió, después de escuchar, pues, a un compañero suyo que había hecho eso, que se había convertido. Y dice, tarde te amé, oh belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. O sea, habla del amor. Como queriendo decir, qué lástima de tantos años buscando egoísticamente la felicidad. Y nos dice esa frase, nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descansa en ti. Y también, como una consecuencia, nos da esta frase, que es todo un lema, todo un estilo de vida. O sea, ama y haz lo que quieras, que no significa malinterpretándolo, haz lo que te dé la gana con tal de que ames. No. Si amas de verdad, el amor te mantiene derecho, no te permite ir por el mal camino. Significa hacer las cosas por amor y con amor. Eso significa ama y haz lo que quieras. O sea, sería lo mismo que uno hace, que a veces no tiene más remedio que hacerlo, porque si no, no puede vivir, no puede comer, no puede, como ejemplo, trabajar, levantarse a tal hora, ir al trabajo y hacer esto, aquello. Pero todo eso mismo, hacerlo por amor. Por amor a Dios, por amor al prójimo. Y así encuentra uno la felicidad. Pues bien, lo que con cariño se hace no cuesta. Si estudias por amor, si trabajas por amor, si educas a tus hijos por amor o atiendes a tu pareja con amor, todo será diversión, no costará. Por eso, lo que se hace con cariño, y basta ver cuando uno, por ejemplo, le gusta algo, pongamos un hobby. Los hobbies no cuestan. Los hobbies a uno lo distraen, las hacen disfrutar, no sé, coleccionar cosas, hacer rompecabezas. A mí me gusta hacer rompecabezas. Y veo otros que pasan a mi lado y dicen, uy, qué horror, yo no pongo ni una ficha, cuánta paciencia, qué barbaridad, qué difícil. O sea, y yo en cambio me divierto, me divierto haciendo rompecabezas. Pues hay otros que se divierten, por ejemplo, pintando, los pintores, o componiendo música. Otros se divierten con bailes especiales, como el ballet. Otros se divierten jugando al fútbol. Entonces, cuando a uno le gusta algo, no le cuesta. Le cuesta cuando no tiene ganas, cuando no le gusta, cuando no está, digamos, dispuesto a hacer. Por eso lo que con cariño se hace no cuesta. Procura en lo sucesivo, entonces, rezar con amor. ¿Por qué mucha gente dice, me aburo rezando? Porque no tiene amor. Así de simple. Porque la oración es un diálogo de enamorados. Como lo describía Santa Teresa, es un hablar de cosas de amor con quien sabemos que nos ama. Procura en lo sucesivo cumplir tus deberes con entusiasmo, salvar almas por amor, vivir tu vida cristiana y familiar con amor. Y así serás feliz a bajo precio. Claro, es una decisión. Se puede hacer la prueba un día. Un día en que uno diga, bueno, hoy tengo 16 horas de vida consciente y luego 8 horas de descanso. Pues durante esas 16 horas tengo que hacer tareas, trabajos, comer, descansar, platicar, rezar, no sé cuántas cosas. Cada una de esas cosas voy a procurar hacerlas por amor y con amor. A ver qué sucede. Te llevarás una sorpresa tremenda, tremenda. Cuánto te han costado los deberes, por ejemplo, la obediencia, la caridad, el vencer, la pereza, porque no tenías amor, porque andabas bajo de entusiasmo, porque no pensabas sino cosas duras, difíciles. Esa es la razón. O sea, si dices es que me aburro con esto y con aquello, con lo más allá es porque lo hiciste sin amor. Y así podemos decir que cada uno convierte su vida en algo interesante, en algo fuerte o en algo que realmente no vale la pena. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Si yo procuro hacer todas las cosas por amor y con amor, yo construyo una vida feliz, una vida alegre, una vida de contento. Pero si me dejo llevar por el antiamor, que es el egoísmo, construyo una vida de egoísmo, de tristeza, de pesimismo y demás. Así que si tú te sientes triste, amargado, desesperado, pregúntate, ¿no será que estás haciendo las cosas sin amor? ¿No será que estás pensando demasiado en ti mismo, en el egoísmo? Bueno. Pero bien, vamos a ir a una pequeña pausa. Y regresamos enseguida aquí en Guadalupe Radio, la alegría de vivir. Para seguir el camino a la conversión con el contenido del Padre Mariano de Blas, solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio, registrar tus datos y listo, fácil y sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!